Vuelvete loca, ven ponte a bailar No me ponía de ir Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina Sube la adrenalina, sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sienta que pierdes el control ¡Yani Perlópez! Escucha baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina, sube la adrenalina 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 Vuelvete loca, ven ponte a bailar